Esto que te hace sentir toda la noche es el que te coge la fruta prohibida Soy agricultor y cojo fruta, fruta, puta no, puta no, fruta prohibida Es el agricultor nocturno Gabri por ahí ya están haciendo un... Hoy día ha lloviado Gabri ahí Dime ¿Lluvió por ahí o no? Se va, no ha lloviado, ahora está el día abuelo Mañana empieza, desde mañana ya ha empezado a hacer calor a tope toda España eh Desde mañana sabéis, entonces aquí... Yo voy aquí Pero ahí tiene que estar Aquí ha empezado el año pasado, voy a quitar a tope No está nada ahí Aquí perra Pero aquí están los dos cagados Es del SRS Joder Debe para atrás o... Madre mía yo para estar en el quinto puesto sabes, mi madre es el cuarto 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 lugar El Cotono Es el... ¿Saila dónde está el Saila? El Saila no está aquí no Cotono Es... es falso ¿Cómo que es falso? ¿En serio? Si Y para poner el 24 se me hace pocho mil Como Dubano que se pone de 194 me pone de 1000 Jejejeje ¡Miguito! ¡Miguito! ¡También! Eh cuidadito, no te me deshinches Y el Carmito ¡Vamos con la Gorgon! ¿Vamos con la Gorgon? Aquí te lo hace, a mí queya eso, ¿ok? Mira, si te ponemos aquí a la izquierda ¿Pues que a las a las ahí, tío? ¿Dónde están las monedas? Coño, me cago en la puta javi del bien sabes pero si por ahí está la tía, mira, saqué las monedas y ahí mismo está uh, que más tocó la gordo, madre mía eh, por qué me aportamos, estoy perdido de aquí estoy en un hall ya la nieve y por qué lado está por qué lado está si, está dando a responder no, ya ni sé dónde está super lenta para apuntar, tío no veo el nieve o no, tío una nave, hay dos primera muerte presto, cuidado, cuidado de frente, te vas a darle una de frente, presto ten cuidado dos por nave, dos por derecha asco, va y es que lo mejor que la gordo, madre la gente la tiene como arma favorita, ¿sabes? hay mucha gente que la tiene como arma favorita no ves que esto lenta, tío mira donde pusieron una bombeta que una granada de casualidad no puede ser por cueva hay 40, tío no me jodas, tío por medio viene uno salgo cuando puedas me abre oh, el centro hay uno suave no abre más vale, pues mira, es que le he emitido un call de chaval chino, eso me pasó a mí con la con la L-car cae, cobre, cobre oh, el centro hay uno suave pero tío, ¿qué se mete en rejón, tío? yo, yo estoy aquí yo estoy, ahora me cambia en rejón yo estaba ahí metido ahí, en el rejón de nosotros y me cambió a mí mira, por ejemplo, el Inventa ahí y yo estaba así y de repente me cambió de rejón por la espalda si, esta es la cosa de mí que lo que voy a mojar ¿te quedó bien? no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no Se cambia el raspón tío, yo estoy en AD tío, me cambia el raspón Joder por el medio tío, por el medio uno con la marcha, con la MX MX garante Prisa boludo, llevo la racha Vos vayas al menos No, arriba venga, arriba, a la izquierda, la ventana de arriba O sea, le metí un tiro, vale, y me va a traer a mí No, arriba, arriba No, arriba, abajo, 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 abajo Me equivoqué, pensaba que llevaba Me equivoqué tío, pensaba que llevaba el chaleco No, arriba, ahí lanzas el pipe Exactamente, me equivoqué tío Por eso había reído No, arriba, que diga lo que digo, anda que Y que dices tío ¿No ve? A lo mejor no Me sale por la espalda, tío Ahí, Pristo, Pristo, que viene entonces Pristo, ve, ten cuidado Ahora, ve, no te vas por ahí ¿Gas? Perdón Adentro de cueva Cade, cuidado, a la derecha, a la derecha Es que pensaba que el de fuego era un guiri, tío Entonces, pues como te he visto un firebreak, pues te he disparado Tío, y el KD gameplay aquí, que es más malo Uy, Pristo, que... ¡Suprars, malafocas! Uy, Pristo ¿Qué me cuidao? Aú, ve, chavales, para que podáis gustarlos Los veo medio secos Madre mía, el Watford, tío Me ha salido en mi ¿Qué dice campeando abajo, jodidme? Tío, yo no sé cómo te dan las cosas Rapeto, este hijo de puta, tío, te lo juro Bueno, me ha tocado en el paquete Sí, lo han interesado Joder Eh, medio, medio, eh, cuidado, medio, eh Ten cuidado, medio ¿Dónde está? ¿Dónde está Cady? ¿Lo has visto? Yo en mi casa Díalo, muerto ¿No? Ahí está el fondo, tío ¿Dónde está, tío? No lo veo El guardián Tío, ¿dónde está? Yo no lo veo, tío, te lo juro, eh Están en la habitación, tío 40 personas Y no sé qué, no sé qué man, tío Eh, que me caigo No te da, no te da, no te da, no te da Yo que se me sacó la nuclear No, dime, no me jodas que me ganaste la última baja Sí, te voy a quitar justo la última segunda No, que cabrón Que cabrón Yo maté al último día, la ya saqué y se te veó la partida Mira, mira, mira Oye, que me saca la nuclear mira mira otra partida buena treinta y treinta y doce de veintisiete